... Fueron trasladados a la sede de Tribunalicia, donde al juzgado federal número uno, más precisamente, que es quien estará interviniendo en la Secretaría Penal 6, y se desarrolló, digamos, la formalidad del acto de la indagatoria, se abstuvieron a declarar, se les leyó cuáles son las pruebas, la prueba fundamental es, digamos, el descubrimiento del estupefaciente dentro de la ambulancia, y a su vez, una serie de tareas investigativas previa, donde la Fuerza de Seguridad contaba con la información de que posiblemente se iba a producir el traslado de estupefaciente a través de esta modalidad encubierto en una ambulancia. Mis defendidos tienen todo domicilio en la ciudad de Corrientes, un masculino y dos femeninos, de acuerdo a lo que es de público conocimiento y que los medios han reflejado. Estamos en una situación de cuasi flagrancia, es decir, lo que estaríamos buscando de la defensa es una cuestión de aminoración, o mejor dicho, un morigeramiento de la prisión preventiva respecto, al menos, de las dos mujeres, en razón de tener hijos que son todavía menores de 5 años, que sería procedente quizás una prisión domiciliaria respecto de ello, lo que se evaluará seguramente con el correr de las semanas, y una vez que avance un poco más la pesquisa y se realicen los informes correspondientes. ¿Esto va a decidir el juzgado número uno? Exactamente, esto estaremos presentando el día lunes, estamos muniéndonos de la documentación, a saber, partida de nacimiento, certificado de escolaridad, etc., para acreditar el vínculo y la minoría de edad de los niños, y en razón de eso iniciar el incidente de arresto domiciliario para que continúe el arresto respecto de los hechos denunciados en su domicilio.